¡Suscríbete al canal! Me asombran, siempre cuando andaba con Brenda, Brenda los veía, le di a un venado, eso fue anoche, lo bacano es que Brenda cada vez cuando andaba conmigo siempre decía, mira, mira, mira los venados, y yo, estoy loca que tú le des a uno, y digo yo, muchacha, no digas esa mala palabra, pero tú tienes los hierros alante, y digo yo, ay muchacha, aunque uno tenga los hierros, el camión se desgrana. No, 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 muchacha, exactamente, tengo el videito de la cámara, de la dashcam, señores, la dashcam, señores, la dashcam, todos tengan una dashcam, les dejo el link siempre abajo de la dashcam por si la quieren comprar, pero miren el video de la dashcam cuando le di al venado. Yo iba al pasito a cincuenta y pico, yo incluso iba casi como medio subiendito, ¿qué tal? Como cuando tú estabas comentando tu vida, yo iba al paso, normalmente yo manejo a sesenta, iba a cincuenta y pico, cincuenta y tres, no me acuerdo, ahí estaba ahí abajo, todos pudieron verlo. El punto es que me brincó del lado izquierdo, o sea, del medio del highway, del medio de la división de los dos highway, se me metió. Normalmente uno lo ve, normalmente en la experiencia que yo tengo, tú siempre estás como con tus ojos pendientes a los venados que están al lado derecho tuyo, eso tú lo ves, y a veces tú lo ves como en manadita, en grupito bacano, y tú como que frena y como que métete, métete para que tú veas que te voy a partiendo, ¿ustedes entiendes? Como que tú lo estás esperando. En este caso yo iba, incluso hablando con un pana mío, uuuh, normal, uuuh, chilling, y fuam, cuando él brincó, yo no, o sea, ese otro, que uno siempre habla pila de, de M, diciendo de que, que tú no vas a frenar, que mantén el guía, que no swerve, que no le de para la izquierda, para la derecha, que le de de frente, el instinto tuyo como chofer, te va a hacer frenar, o va, te va a hacer quitar el cruz control, yo iba en cruz control, te va a hacer algo, ¿entiendes? A mí, como yo no lo vi, nada más cuando ya él estaba aquí, cuando estaba así arriba de mí, yo sí me acuerdo que yo topé el freno, para sacarlo de cruz control, pero si ustedes ven que no, no reduje nada, sino que ni doble, la experiencia te enseña, nunca doble, ya dale el venado, es mejor que tú mate, no uno, mata a la mamá, al papá, a el hermanito, a todo el mundo, tú el venado que esté, pero no, ¿me entiendes? No, no jales para la izquierda de derecha, porque te vas a voltear por un venado, ¿entiendes lo que te quiero decir? So, yo no jale para ningún lado, simplemente yo quité el cruz control, o sea, frené un poco para que quité el cruz control, le di, y nada, y seguí derecho, después más para adelante yo me orillé, y miren los daños que me hizo el venado, primero miren el video en la noche, vamos a abrir el hood, para que ustedes vean lo que le hizo, y eso, y después vamos a hablar de el pequeño incidente, en cuánto me va a contar, esa cosita, en cuánto va a salir, ese ching, ese ching, ching, para que ustedes vean. Mira para acá, oye, lo primero es, le di tan duro que se fueron los spikes, me fueron dos spikes, y esas dos, cuatro spikes, por suerte no me rompió esto, le di tan duro que le saqué la M, oye, hasta aquí, mira ahí, eso es lo otro, entonces vamos aquí, aquí en el frame, no rompió metal, ni dobló metal, o sea, dobló metal, tiene que darle bien duro, vamos a darle por aquí, es el metal, si rompió la parte de afuera, la parte que se pinta, y la parte de adentro, que vendría siendo esa parte que ustedes ven a eso, llega hasta aquí, y la fog light, que se fue por completo, adelante, aquí fue el problema, que el fatal, le dio, aquí, en vez de darle, mira, oye, mira, hasta cuartió eso, no, pero, no cuartió el metal, si no, eso es como engomado, la goma que tiene el protector, le está por afuera, la cuartió, si él, oh, mira, aquí también, fue duro, si él hubiese dado aquí, tal vez, no rompe nada, pero él se metió ahí mismo, y debarato eso, ahora viene, vamos a abrir, vamos a abrir para que ustedes, bueno, yo creo que ahí ustedes ven, el cablecito yo de una vez, de la fog light, lo agarré, mirenlo ahí, el que conecta la fog light, le puse tape, porque como estamos en el tiempo de la sal, le puse tape lo tapé, para que no me oxide eso, hasta que yo llegue, a repararlo, por lo menos ya, eso es, no me dañó, el sensor, por suerte, que si le da aquí, me daña el radar, ahí, ahí adentro que está el radar, es el que pone el cruz control, el, el que va leyendo la calle, o sea, el vehículo que va delante de mí, por suerte, no movió esto, nada, nada, ahora viene, muchos de ustedes lo saben, los que me ven, muchos no, todo el otro lado quedó intacto, nada pasó, el bumper de los Freyliner, de muchos de los camiones, creo de casi todos, se divide en dos, ¿lo ven aquí? este es el lado del conductor, y este es el lado del pasajero, eso desde aquí para acá, hay que comprarlo, hasta aquí, se divide en tres partes, en dos partes, la de afuera, y la de adentro, y la fog light que va ahí, esas son las tres cosas que tengo que comprar, oh, y una gomita, que va aquí, como una, como una junta, que va aquí, una goma, que va ahí, que vendría siendo como una goma de esta, como de esta goma de aquí de la puerta, ¿me entienden eso? eso va, también hay, ahí arriba, ya, que la tiene que tener de este lado, aunque, si la puedo mover por aquí, mirenla, ahí arriba está, esa goma, vamos a abrirlo, para que puedan ver un poquito mejor, bien, ahora sí, si la brisa está, imagínense, esa es la de la fog light, como lo dije, mirenla, la goma va aquí, y no rompió nada, o sea, no tocó nada, yo, cuando le di, parece que lo batía para acá, solo él salió, y ahí fue cuando le dio a, a eso, pero eso fueron los tanques, entonces, una cosa simple, el de afuera, el de adentro, y la fog light, eso es todo lo que se va a cambiar, no hay que hacer más, bueno, para montar el bumper, para montar este pedazo, van a tener que desmontar el, el deer gal, porque, los huevos, entienden, ahí, se monta ahí, se van a tener que desmontarlo, con el nuevo, y después, vuelve a montar el deer gal, el deer gal, se saca por aquí, allá abajo, tiene unos tornillos, que uno lo saca, y de aquel lado también, se desmonta, pero eso fue todo, bien, algo simple, no verdad, relajito, vamos a cerrarlo, porque está medio frío, vamos a ver, ahora viene, como siempre, van a venir unos, los alberaitan, de esta vaina, de la camionada, tú tienes que usar esto, tú tienes que, hacer aquello, tú debiste, no, mentira del diablo, venden una mierdita, de que tú se la pones, de que que huyente a los venados, mentira del diablo, como quiera, pueden vender lo que sea, y cuando un venado te va a dar, eso es totalmente suerte, tú no sabes, tú no lo puedes evitar, no hay nada, de que que tú tienes que manejar, para la izquierda, para la derecha, para el medio, cuando el venado se va a meter, y le da la gana, se metió, se metió, esto es 100%, a la bregandina, a la voluntad de Dios, eso, eso es lo primero, para cuando comiencen, ¿cómo se llama?, los expertos en avionáutica, y la NASA, decía, opinaba, no se lleven de eso, no hay forma, de evitar un venado, si él se va a meter, se va a meter, y ya le diste, amén, lo que uno tiene que rogar, es lo que le dije, que tú no frenes, y vengan y te chocan atrás, que tú no te metas, para la izquierda, y le des al carro, que vaya al lado, tú no te metas, para la derecha, y te tires por la grama, por un estúpido venado, ¿me entienden?, ahora, ¿cuál, qué es lo que prosigue?, cuando, según tengo entendido, que aquí viene la parte de, cuando estaba en la compañía, cuando tú estabas en Prime, en la compañía, donde yo trabajaba, si tú le das un venado, porque nosotros tenemos, el deer guard, el hierro de adelante, el mataperro, el bomber, lo que sea, como ustedes le llaman, tú no tienes que pagar deductible, y te lo cambian, te cambian el arreglo, te lo arreglan, o sea, tú no pagas deductible al seguro, porque tú tienes eso, y lo metes al taller, lo arreglan y todo, como ya yo no estoy allá, estoy afuera, entonces yo tengo que bregar, yo atento a mis dos cocos, pero también, aquí yo puedo bregar con el seguro, yo decidí primero, antes de bregar con el seguro, llamar a, a Freyliner, y preguntar por la pieza, aquí me, le tengo la pieza actualizada, a esta fecha, estamos ya al fin del año, noviembre, ok, lo apunté, y todavía falta algo, y después vamos a hablar, del deductible, la parte de afuera, la blanca, que va a llegar negra, porque va a llegar flat, cuesta 344 dólares, la parte de adentro, que le dicen como el soporte del bumper, el inner bumper, acuérdense, esto es sin el hierro, porque tal vez, si tú le das un carro, y desgrana el hierro, hay que comprar ese, el soporte que soporta, el soporte del bumper, ¿le entiendes? en el hierro, que soporta el plástico, es la parte plática, que estamos hablando, cuesta 343 dólares, también, ahora viene la fog light LED, porque yo tengo fog light LED, no son las fog light, regulares, porque cuando yo ordené el camión, este trae el LED package, el premium package light, sale 193 dólares, el par de las fog lights, la luce de abajo, la gomita esa, que yo le dije, como la junta, como la que yo me enseñé, de la puerta, esa gomita cuesta 116 dólares, so empiezas solamente, más los taxes, me está saliendo en 1104 dólares, ahora viene, falta, pintar el bumper, la parte blanca que le dije, pintar todo, la mitad del bumper, y montarlo, so ahora mismo, yo estoy esperando, que estoy llamando a un sitio, donde me, el mismo dealer, me dijo, ve este sitio, que son bien buenos, por allá por mi casa, yo no trabajo mucho, a nosotros, so estoy esperando, que el tigre me responda, y me diga, mira, por pintártela, te vamos a cobrar tanto, y por montártelo, te vamos a cobrar tanto, so estamos hablando, de si ya estamos en 1100, digan ustedes, los pintores, aparte de que siempre, como somos camioneros, no quieren andar por el cuello, que se yo, 500 dólares, entre la pintadita, y montarlo, 600 dólares, porque es un pedazo, cuando viene a ver más, so, ahí donde yo, me contacto con la compañía, y le digo, oye, paso esto, y estoy quieto, cuál es, que prosigue, me dice, no, eso, tirale la foto, mándanos el video, lo que sea, pan, se lo vamos a mandar el seguro, a ver lo que el seguro dice, el seguro dijo que sí, que yo me tengo mano, y que con un deductible, de 1000 dólares, so, hasta ahora mismo, ya, sin yo saber, cuánto me van a cobrar, por pintarlo, y montarlo, ya yo estoy, en 1000 dólares, muchos dirán, oh, ponlo tú mismo, si, yo lo puedo poner yo mismo, si yo no tuviera que quitar ese deer guard, porque eso hay que darle con, yo lo he visto, porque a mí antes, cuando yo estaba en la compañía, en Prime, se me había aflojado el deer guard, y eso hay que darle con una pistola de presión, porque esa vaina es bien dura, yo no tengo una pistola de presión, a lo primero, de impacto, para quitar ese deer guard, sostuviera yo, que si yo lo hago, quitar el deer guard, tengo que llevarlo a pintar, y lo a buscar, y después yo mismo ponerlo, no lo veo difícil, de verdad, de verdad, no lo veo difícil, yo lo haría, oye, yo ahí en la casa, sentado, mírame, una tarde, pum pum, quito el deer guard, lo desmontó, ya está toda la vaina ahí, pa, 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 lo pongo, pongo el otro, viene ya como, como plug and play, entiendes, el día atrás con el delante, se juntan, después lo monto ahí, pa, 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 monto mi fog light, cambio la del otro lado, porque van a venir el par, pongo la dos nueva, y ya, yo supongo, alguna cuatro horas, cuatro, tres horas, por ahí, si no se complica nada, yo creo que yo lo haría, pero ahí es donde viene, ya yo estoy, empieza, empieza, ya yo estoy en mil dólares, entienden, eso es más fácil, que yo lo lleve a un sitio, que lo más seguro, lo voy a llevar al sitio, donde me están averiguando, para la pintura y la monta y todo, para que ellos le hagan el claim completo al, 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 al seguro, para que el seguro lo pague, me va a subir el seguro, no, no me subo el seguro, porque esto no fue un accidente, mirendo, esto no, hasta lo que tengo entendido, tal vez yo estoy mal, aquí entran los tigres de los aseguradores, y los que saben de aseguradores, hasta lo que tengo, no me subo el seguro, aparte de que el seguro está corriendo, en nombre de la compañía, y si la compañía te da la luz, sí, eso no, nada, es decir, que no nos afecta ni a mí, ni a ellos, ni a nadie, eso, hasta ahora sale mejor, eh, celo con, con la compañía, eh, el tipo me dijo que eso, en dos días, tal vez me entregan el camión, que lo que es pintarlo, al otro día ya está, y de una bella monta, eh, estoy esperando que me den, que me llaman y me digan que lo que con eso, pero hasta ahí es que vamos con lo que tiene que ver, el relajito de darle a un venado, como del tamaño de un perro, de un, que, de un viralata, eso, no era de un venado, ya tú sabes, con, con lo cual no, no, ustedes lo vieron, era parecido un perro a la mierda, y ya vamos como mil, vamos a ponerle mil, quinientos y pico de dólares, vamos, en ese corito, gracias a Dios que no le di al radar, gracias a Dios que no me le dio a la mica arriba la luz, porque si le da la luz, ustedes supieron, ¿verdad? Que se me pegue esa luz, y si de casualidad de David del Bernado le hubiese dado al hu, le abro un hoyo al hu, entonces, ya tú sabes que, dale fibra de vidrio a ese hu, tapalo, enmacillalo, y pintá, ¿me entienden? Un venadito, ay, bobo es lo que hay, pero eso es lo que tiene que ver con, lo que me pasó a mí, ya, no me aseguro, en, al final aquí, cuando salga, ya van a haber pasado, uno cuánto día, bacano, ¿por qué? Luego viene la otra, por eso, como está ahora mismo, no me dan un ticket, tenganlo pendiente, por eso no le dan un ticket, por eso no, yo no cojo ningún problema, o sea, con la policía, ¿por qué? porque yo no tengo, nada defectuoso, con lo que tenga que ver con las luces, ahora, si yo no tuviera una luz, la direccional, ¿me entiendes? o sea, no tuviera una direccional, o la luz de adelante, se tuviera, eh, tuviera rota, yo no puedo andar así, pero así como está ahora mismo, yo puedo andar, y así es lo que lo voy a hacer, yo voy a seguir conduciendo, por lo próximo, creo que dos semanas, como una semana o dos semanas, porque no me voy a parar, hacer eso, no me quiero parar por aquí, por el monte, ahora mismo, esto pasó en Virginia, no me quiero parar por aquí, perder tiempo, un hotel y esto no, yo voy a seguir rodando, y cuando vaya para la casa, entonces allá, porque allá, ¿qué estoy llamando? estoy llamando a la Freyliner, de por allá, de por mi casa, y estoy llamando al, ¿cómo se llama? al sitio este, donde me lo van a arreglar, por allá, por mi casa, entonces cuando yo termine, de trabajar, que me vaya para la casa, a descansar, entonces ahí, es que yo voy a, arreglar todo, porque tuve la suerte, de que no me jodió nada, que sea, D.O.T. y Ligo, que me vaya a poner ilegal, no, eso no me pone ilegal, que le falta un pedazo, se ve feo, sí, pero no me pone ilegal, eso fue la suerte que tuve, eso es lo que voy a hacer, pero llegar a la casa, allá reparo, allá hago todo, voy a ver si hago el claim, o sea, hoy o mañana hago el claim, para que ya el claim te, y ahí voy a ver como que se resuelve, para que entonces, ellos ya, cojan el claim, a donde voy, para que ellos hagan todo, que vayan a la Frey Line, lo ordenen la pieza, la lleven, me cobren todo con el reparo, y le manden el bill, a la aseguradora, así que, procede esto, tal vez, algunos muchachos, lo han pasado de otra forma, también lo han hecho de otra forma, pero esa es la forma, de que yo lo voy a hacer, viene lo del Carfax y eso, que te va a subir el seguro, ya me dijeron que no, que va a salir en el, en el, en el, como el Carfax, porque los camiones tienen un tipo de Carfax, eso, que es algo que salga, a mí no me preocupa, ¿por qué? porque al fin y al cabo, esa vaina, es algo muy normal, a mí me preocupara si, si, ¿cómo se llama? si, si me subiera el seguro, o algo así, tal vez ahí sí, pero así por eso, de que un accidente, eso no pasa como un accidente, eso, al 100% no lo sé, pero no pasa como un accidente, y que mejor Carfax que este video, pero ya te lo saben, cuando se termine, el trabajo completo, le voy a poner aquí como quedó, para que salga, si no lo pongo por aquí, lo voy a poner por Instagram, o Tik Tok, so, el final, o sea, para que ustedes vean como quedó, después de pintado, lo más seguro, voy a tener que quitarle, el, la parte negra del otro lado, o sea, la partecita negra, que yo le puse con los, el Decaf, lo más seguro, que lo voy a quitar, para que mache, aquel lado con este lado, entonces ahora va a tener, el bumper blanco completo, pero los diseños van a ser igual, porque también tengo que, arreglar los diseños y eso, y no sé, pero ya te saben, mi gente, ya te saben, se me cuidan, nos vemos la próxima, y nos vemos la próxima.